Música Bienvenida a mi mente a los de humanos, miren, esta vez nos venimos para alegría y nos tocamos con la sorpresa pues que a nomás llegamos, se vino un borracho de agua miren como pasan las precipitadas, si es que está lloviendo pero fuerte y polino con todo y bien feliz miren los palos como liados, los árboles miren los palos que se mueven, todo eso Música 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 Ahora voy a ir un poco... Ah, y va. ¡Gracias! 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 Ya, porque te metió el agua hasta arriba Sí A mitad ¡Escurre en agua! ¡Gracias! ¡Gracias! Así hubieran traído al abuelito Así hubieran traído al abuelito con una capa con una capa si no los mojamos, mira y es que lo que los mojamos todas sentimos frío a mi que esta agua se vino de repente a mi que esta la gente se esta yendo temprano de alegría ya que se vino esta fuerte lluvia parecia que iba a ser un buen dia pero de repente se nublo todito y se vino de repente con viento y todo y se vino de repente y voy a ir ¡Suscríbete! 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 No, 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 yo le he jugado. No, no, yo le he jugado. ¡Lo vamos!